Hola, hola, buenos días, buenos días, tal como han estado, mucho bien, gracias a Dios, con todas las baterías ya bien puestas, ahorita hacer mi chey para desayunar, que es lo primero, y me voy a hacer el voto para irme lo tomando en el camino. Bien, como ven, ahorita voy a empujar esto, y para atajarlo, para sentirme mucho que mejor, para cuidarme, para tomar mucho café también no es muy bueno. Tomar café es irregular, no entiendo, pero si tomo yo de farmacé no es malo, pero ahorita se me ha acabado, tengo pierdo enano. Y ya no le siento gusto al café regular, no se siente como amargo. Y ahorita voy a preparar mi chey, mi desayuno, para tomarme mi pastilla para la bacteria que tengo en el estómago. Es un tratamiento que me han dado los doctores. Que hay un montón acá, van a venir a fumigar el vino, espero que se lo hagan. Porque aquí, por más que mantengas trastes limpios, tenga la cocina limpia, siempre se manifiestan las trastes. Porque ahorita, el doctor mandó para que vengan a chequear, acá en el apartamento, como vivo y todo. El dió la orden, porque es una bacteria mala, no buena, y eso se debe a causa de las cucarachas. Y ya no le siento. Y ahorita, como ven, miren, el chey, esto se tiene que hacer con hielo molido, porque así es como lo hacen. Con hielo, y se pone, le echa un poquito de leche, el agua, y dicen muchos, está haciéndolo incorrectamente. Miren, miren, si yo lo hago con hielo, el hielo se va a hacer agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo lo estoy haciendo con hielo, lo voy a dejar, este, helado. Yo no puedo tomar mucho helado, porque me hace daño por la garganta. Y ahorita, estoy acá preparándomelo para... Y aquí tengo el colágeno. Vaya. Miren, mi esposo dejó de tomarlo, porque él es incrédulo. Y con personas incrédulas uno no puede trabajar. Yo quería que él fuera mi testimonio, porque él siempre fue delgado. Pero él no quiere tomarlo, y yo no lo voy a obligar a que se lo tome a fuerza. Porque nada de la fuerza funciona. Y yo lo hago para cuidarlo, porque esto también ayuda para... Miren, comer hamburguesa, comer comida durante el día que él está en su trabajo, no le beneficia. Creen que a veces es hartarse el bagazo, empanzarse uno, y eso es comida. Es la mentalidad del ser humano. Que si no se come una hamburguesa, un pedazo de carne o lo que sea, no es comida. Para ellos esto no es comida. Y esto sustituye una hamburguesa o un plato de comida. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Que la gente ya tiene el mal hábito y la mal costumbre de no cuidarse. Miren, yo estoy luchando contra este gordito. Yo he tenido cinco hijos, pero yo no estaba así, de panzona. Yo no estaba así, de panzona, y de un día para otro como que me tragué alguna tripuda. Ya. Porque yo no estaba así. La verdad no estaba así. Y estaba peor. Y se me ve aquí como inflamado. Y yo digo, ¿qué más voy a hacer ya? Y me pongo así ropa y digo yo, miren, a mí se me ve feo este gordito. Pero imagínense las demás que son más infladas. Más que parecen como que un salvavidas traen acá. No, hombre, eso a mí no me gusta. ¿Y saben por qué me pongo este tipo de ropa? Para verme y decir, fíjate, si yo me veo así fatal, imagínate esas otras como se ven. Por eso es que yo estoy tomando el cheiro. ¿Ya? Y fue en una guillita que yo comí donuts con café. Porque me había acabado el cheiro. En esos días me volví a inflar de acá. ¿Ya? ¿Vieron? Imaginen, una mujer panzona. Toda inflada. Si a mí se me ve horrible esto, que hay que hablar la verdad. Que es poquito, no es mucho. Imagínense. No, hombre. Parece M. Nens. Con salvavidas. Como que es un salvavidas que traen acá. Para no hundirse cuando venga el diluvio. Y bien, son las primeras que la van a hundir. Son las primeras que la van a hundir. Entonces hay que combatir. Porque entre más peso, más te bajas al hondo. Y el objetivo no es estar en el equipo uno. El objetivo es verse bien, sentirse bien, para hacer todo lo que nos tiene que hacer en su hogar. Para bañarse, para bañarse, para bañarse, para arreglarse, tener un autoestima bien, cambiarse, verse diferente, ver si uno quiere muy bonito. Ya, ese es mi caso. Ya, ese es mi caso y en el caso de muchas mujeres que están de acuerdo conmigo y las que no, pues sigan fodongas y gordas. Por fin, para todo lo que nos tiene que hacer en su hogar. Para todo lo que nos tiene que hacer en su hogar. Por fin, yo les voy a decir algo. Yo me he encontrado gorditos que sí, dicen ellos, yo estoy de acuerdo con ustedes. Porque esas viejas gordas feas lo hacen, lo descuidan a uno porque ni ellas se quieren arreglar, ni ellas quieren hacer nada. Y yo estoy de acuerdo con usted, ¿por qué? Porque hay gorditos que quieren tener mujeres bonitas, aunque ellos estén gorditos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cuidarse, no dejarse, tal que pude. ¿Ya? Y si no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Nadie. Miren, aquí está ya mi colágeno. Ya enfrente de ustedes me tomé mi shake. Ahora estoy con mi colágeno. Miren, uno tiene que cuidarse. Porque tiene que verse bien, sentirse bien. Miren. ¿Ven? De cerca se ve así, pero de lejos, miren. 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 Ya, porque miren, es difícil, tienen fuga de pupu, tienen fuga de orina, y todo eso no es bueno, porque todos los intestinos están apretando la matriz y están apretando el intestino también. Todo eso no es bueno. Por eso hay que cuidarse, hay que alimentarnos bien. Ahorita yo ya llevo mi chey, ya me tomé mis medicamentos, ahora me voy a tomar mi colágeno, y lo que voy a hacer en la tarde, comer saludable, comer este, tal vez un yogur o algo así suave el almuerzo, porque ahorita me voy a tomar mi colágeno, pero me voy a llevar otro chey para tomármelo, porque así es como yo voy a combatir lo que es lo poco que yo he vuelto a crecer acá. Fíjense, con tres días que comí donuts, me comí dos cada vez, fueron seis donuts, por eso ahora parezco donut. Son las que me tragué. Son las que me tragué. Son las que me tragué. Ya me tomé mi colágeno. Son las que me tragué. Son las que me tragué. Como si me tragué. Son las que me tragué. Son las que me tragué. Miren, yo les voy a decir algo y les voy a ser sincera. Yo cuando no estaba cuidando, que me había engordado, que estaba bien gorda, bien fodonga, a mí me llería la boca, me echaba mal aliento, aunque me cepillara, el mal olor venía de adentro. ¿Ya? Y yo decía, pero que este tubo a mierda, o un ratito que ya me cepillaba y ya quedaba, sentía la saliva que me llería, como puta iba a estar yo hilando buen olor, en cuanto por dentro estaba toda cochina, toda sucia, toda con la comida podrida adentro, que no la cagaba, que la retenía, porque ni al baño iba, no me daban ganas de ir a cagar, de ir a hacer pupú. Díganme. Entonces, ¿cómo yo iba a echar buen aliento, iba a aislar olor agradable? ¿Cómo? Hasta los sobacos me apestaban. Ahora yo me baño, puedo no usar perfume, ni me apestan los sobacos, ni he hecho mal olor. Vaya. y ahora, gracias a Dios miren ahorita le compré el perfume a mi esposo Versace me encanta el aroma ese perfume me eché me vale madre todos modos ahí está el bote, a él le dura un montón así se lo acaba entre él y yo y compro otro pero lo que estábamos hablando que eso es lo que pasa y no me daban ganas de hacer nada ni de cocinar ni de limpiar no, no me daban ganas absolutamente de nada de hacer nada fíjense, este tipo de mujer tiene que tener una hiene buena tiene que tener una buena hiene porque uno que es así tiene que linciarte lavarse todos los días yo lo que hago un día sí, un día no porque también si me lavo todos los días el pelo también no es buena y usar toallitas femeninas cuando no hay un baño cuando orina porque el tufo a orin se queda en la vagina y si no tienen todo eso aunque sea el papel el papel no limpia bien si uno así cuidando si todo se irrita más y menos que no hay no hay que ni nada porque no son delicadas no todas las mujeres son delicadas no todas las mujeres tienen el mismo cuero que uno y ya vemos mujeres que tenemos nuestras partes internas bien delicadas que tenemos que cuidarlas y y y Miren, yo a mi esposo por eso siempre le hacía licuados, pero la incredulidad de él no le ayuda. Le hacía licuados, pasaba un mes, no veo nada, no veo nada. Ahí está ya, los dejo, ya me habló.